este saludo va para mi prima mirta que hoy está cumpliendo años entonces mirta uy el sol me molesta nada prima que te deseo un feliz cumpleaños que puedas pasarlo bien te mando saludos desde aquí desde ginebra y en el dios mío el suizo venga nada guapa a pasarlo bien y disfrutar de tu día besos prima un saludo